Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando el pasado todo se transforma Cerva la tristeza, llega la alegría Y cuando el pasado todo se transforma Llega la alegría para ti, para mí El amor del centro es maravilloso Maravilloso, maravilloso El amor del centro es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no pueda estar arriba de él Tan alto que no pueda estar afuera de él Tan alto que no pueda estar afuera de él Grande es el amor de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor en sí con ustedes Con tu Espíritu Hermanos y hermanas Ofrezcamos al Señor esta Eucaristía Hoy en este día tan especial Jueves Santo Día en que celebramos El lavatorio de pies La institución de la Eucaristía La institución del sacerdocio El mandamiento del amor Pidamos pues al Señor Que siga derramando su Espíritu Santo En todos y cada uno de nosotros En nuestras familias En nuestras comunidades En Venezuela Y en el mundo entero Que toque el corazón De todos los hombres y mujeres de la humanidad Para que vivamos en plenitud Su Santo Amor El Señor Jesús Que nos invita A la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores Y pidamos a Dios Que nos perdone Fieles y arrepentidos Digamos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y opción Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de piedad 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por eso cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz Proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva Palabra de Dios Podemos escuchar tu voz, oh Jesús Padre tu amor en plenitud y cambie el mar Nuestras vidas, nuestro ser Dando fruto de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar Nuestras vidas, nuestro ser Dando fruto de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio San Juan Gloria a ti, Señor Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que había llegado la hora De pasar de este mundo al Padre Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo En el transcurso de la cena Cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón La idea de entregarlo Jesús consciente De que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas Y sabiendo que había salido de Dios Y sabiendo que había salido de Dios Y a Dios volvía Se levantó de la mesa Se quitó el manto Y tomando una toalla se la ceñó Luego echó agua en una jofaina Y se puso a lavarle los pies A los discípulos Y a secárselos Con la toalla Que se había ceñido Cuando llegó a Simón Pedro Este le dijo Señor ¿Me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó Lo que estoy haciendo Tú no lo entiendes ahora Pero lo comprenderás más tarde Pedro le dijo Tú no me lavarás los pies jamás Jesús le contestó Si no te lavo No tendrás parte conmigo Entonces le dijo Simón Pedro En ese caso Señor No solo los pies Sino también las manos Y la cabeza Jesús le dijo El que se ha bañado No necesita lavarse más que los pies Porque todo él está limpio Y ustedes están limpios Aunque no todos Como sabía quien lo iba a entregar Por eso dijo No todos están limpios Cuando acabó Cuando acabó de lavarle los pies Se puso otra vez el manto Volvió a la mesa Y les dijo ¿Comprenden lo que acabo de hacer Con ustedes? Ustedes me llaman Maestro Y Señor Y dicen bien Porque lo soy Pues si yo Que soy el Maestro Y el Señor Les he lavado los pies También ustedes deben Lavarse los pies Los unos a los otros Les he dado ejemplo Para que lo que yo he hecho Con ustedes También Ustedes lo hagan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Pidamos La gracia La asistencia Del Espíritu Santo Para comprender y vivir En nuestras propias vidas Estas palabras divinas Que hemos escuchado Celebrando hoy Jueves Santo Esta misa vespertina De la cena Del Señor Donde Conmemoramos pues La institución De la Eucaristía La institución Del sacerdocio El lavatorio de pies Y el mandamiento Del amor Un día Sumamente importante Para todos y cada uno De nosotros Cristianos Creyentes Hijos de Dios Damos inicio Al trigo pascual Celebrando Los misterios De la pasión Muerte Resurrección De Cristo Misterios Que nos han dado Vida nueva Que nos han dado La salvación Y hoy Como hemos escuchado Desde el libro Del éxodo Ya desde la antigüedad Dios Nos presentaba Anticipadamente Lo que sería La Eucaristía Y lo hace a través De las prescripciones Sobre la cena pascual Como hemos escuchado En el libro Del éxodo El Señor Le dice a Moisés Que deben prepararse Las familias Deben prepararse Y deben prepararse ¿Para qué? Para celebrar La cena de Pascua Y el paso Del Señor Cada familia Tomaría Un cordero O un cabrito Macho Sin defecto Y lo guardarían Hasta el día 14 ¿Para qué? Para luego Ofrecerlo Para inmolarlo Y Pues Poder celebrar La cena De Pascua Esta realidad Que el Señor Pues Prefiguraba Ya desde Antiguo Llega A su plenitud Con la venida De su Hijo Jesús Cristo Viene a ser Para nosotros El nuevo Y definitivo Cordero Inmolado Por nuestra Salvación Y no viene a ser O a realizar Un paso En la vida Del hombre Como en la antigüedad En la cena Pascual Esa noche Era el paso Del Señor Cristo no pasa Y se va Cristo llega Y se queda Para seguir Dándonos Cada día Todos y cada uno De nosotros Su gracia Su amor Su misericordia Y por eso Asume la voluntad Del Padre Por eso decide Abajarse A no nadarse A sí mismo Hacerse hombre Tomar la condición De siervo Por eso decide Iniciar El anuncio De un nuevo reino Un reino Que está Marcado realmente Por la vivencia Plena Del amor Y de la misericordia Y llegando Al momento Determinante Decide entregar Su vida Por amor a ti Por amor a mí Por amor A todos Y cada uno De nosotros Pero Antes de entregar Su vida En la cruz Se ofrece En el altar De la última cena Como lo narra Hoy hermosamente El apóstol San Pablo En su carta En su primera Carta a los corintios Cristo Estando reunido Con sus discípulos Se ofrece Se ofrece En cuerpo Y sangre Y eso que nosotros Hemos recibido Así como lo recibió Pablo Lo hemos recibido Nosotros Y lo celebramos Nosotros Día tras día Cuando celebramos El sacrificio Eucarístico El Señor La noche En que iba a ser Entregado Tompan En sus manos Y pronunciando La acción De gracia Lo partió Y dijo Esto es mi cuerpo Es decir Se da Como verdadero Alimento Para todos Y cada uno De nosotros Como alimento De vida eterna Y de salvación Y lo mismo Hizo con el cáliz Como bien Conocemos Tomó el cáliz Y Elevándolo Lo ofreció Como el cáliz De la nueva Alianza Como la sangre Que se derrama Por amor A todos Y cada uno De nosotros Y nos invita A que nosotros Realicemos Esa misma Realidad Hagan esto En conmemoración Mía Es decir Nos invita A que renovemos En la realidad De nuestra vida Su sacrificio Eucarístico Gran Misterio Gran Regalo De amor Que Jesús Da a la humanidad Ese regalo Hermoso De querer Quedarse Con todos Y cada uno De nosotros De querer Estar con nosotros Día a día A través Del pan Eucarístico Que hermoso Que nosotros Pues realmente Valoremos A cada instante A cada minuto A cada segundo La ofrenda De Cristo Pero no solamente La ofrenda De Cristo En la cruz Sino también La ofrenda De Cristo En el altar De la última cena Que valoremos Que valoremos La eucaristía Que valoremos Profundamente Este sacramento En torno Al cual Gira Toda nuestra Vida Eclesial Y yo creo Que hoy más que nunca En medio De la realidad Y de las circunstancias Que vivimos Nos estamos Dando cuenta De lo grande De lo hermoso Y de lo necesario Que es Jesús Eucaristía Para nosotros Muchos Extrañan El hecho De No tener A Jesús En el sacramento Real Lo reciben Espiritualmente Pero muchos Anhelan Poder recibirlo Sacramentalmente Y son muchas De las manifestaciones Que recibimos A través De las redes A través De los mensajes A través De llamadas Cuanta gente En este momento Anhelan La eucaristía Anhelan Poder Recibir A Jesús Sacramentalmente Que esto Nos enseñe Pues a valorar Más El sacrificio Eucarístico Que nos enseñe A unirnos Cada día más A Jesús Y a unirnos A Él Verdaderamente Con un alma Purificada Con un alma Llena de amor Con un alma Llena de profundo Deseo Para realmente Pues saborear Lo rico De este manjar Del cielo Y Jesús Una vez Que celebra Esa cena Con sus discípulos Una vez Que se ofrece En cuerpo Y sangre Decide levantarse De la mesa Porque la eucaristía Debe ir más allá Jesús se levanta De la mesa Y se levanta De la mesa Para lavarle Los pies A sus discípulos Dice la palabra Que Se levantó Se quitó El manto Y tomando Una toalla Se la ciñó Echó agua En una jofaina Y se puso A lavarle Los pies A los discípulos Como un signo De verdadero servicio Como un signo De verdadero Amor Y así debe ser Queridos hermanos En la vida De todos Y cada uno De nosotros Vivimos la eucaristía Pero la eucaristía Milagro de amor Debe llevarme A vivir La gracia del amor Y la gracia del amor En el encuentro Con el otro En el encuentro Con el prójimo En el encuentro Con el necesitado En el encuentro Con el que sufre En el encuentro Con aquel Que necesita Ser lavado Por la gracia Y el amor De Dios En el encuentro Con aquel Que necesita De todos Y cada uno De nosotros Si no realizamos Esta realidad De nada Serviría La eucaristía Si no vamos Al encuentro Del otro A lavarle De los pies Atenderlos A brindarles Nuestro amor De nada Serviría La eucaristía Por eso Dejemos Que la eucaristía Día a día Transforme Nuestra vida Transforme Nuestro corazón Y nos lleve A ser Verdaderos Y auténticos Discípulos De Jesús Que en todo momento Estemos dispuestos A salir Al encuentro Del otro Para vivir La misericordia Cuanta gente En nuestro hogar Cuantos familiares Nuestros Necesitan De nuestro auxilio Necesitan De nuestra ayuda Cuantos abuelos Postrados en cama Con enfermedades Terminales Necesitan De nuestra asistencia Necesitan Necesitan Que nosotros Realmente Le brindemos Le demos Un poquitito De amor Que hermoso Es ver a Jesús Lavar los pies De sus discípulos Pero cuanto me cuesta A mi Lavar el cuerpo Sufriente De un familiar De un hermano De un amigo Esa es la misión Que Cristo Nos encomienda Cuanta gente En nuestras calles Y ciudades Sufre Y padece A causa De distintos males De distintas realidades Y cuantos Claman Por todos Nosotros Claman Por nuestra ayuda Que hermoso Es ver a Jesús Lavar los pies De sus discípulos Pero que difícil Es ir Al encuentro De esos tantos Que en la calle Claman Por ayuda Es mucho más fácil Que otro lo realice Y por eso Vemos Y vivimos Como lo ha dicho El Papa Francisco Desde los inicios De su pontificado Por eso vivimos En una sociedad De descarte Donde lo que no necesito Lo hago a un lado Me olvido Cuantos abuelos Han sido Han sido Colocados A un lado Porque no tenemos Tiempo Ni siquiera Para alabarles Los pies Pidamos Pidamos pues Al Señor Que nos dé Su Espíritu Santo Que nos dé Su gracia Que nos dé Su amor Que nos dé Su misericordia Y sobre todo Que dándonos Su Espíritu Santo Nos impulse Para que seamos Realmente Verdaderos Testigos Verdaderos discípulos Verdaderos Hombres Y mujeres Que vivamos En plenitud La gracia Del amor Y como dice Jesús al final De este Evangelio Ustedes no comprenden Lo que acabo de hacer Pues bien Ustedes me llaman Maestro y Señor Y lo soy Ahora si yo que soy El Maestro y el Señor Les he lavado los pies También ustedes deben Lavarse los pies Los unos a los otros Es decir Es un mandato De Jesús El ir al encuentro Del otro Para vivir Esa gracia Del amor Es un mandato De Jesús Y no solamente Un mandato Es un ejemplo Como lo plantea El Señor En la palabra Les he dado Ejemplo Para que lo que yo He hecho con ustedes También ustedes Lo hagan Jesús No solamente Se quedó En palabras Nos dio Por sobre todas Las cosas Ejemplo Así que queridos hermanos No tenemos excusa El Señor Nos da el ejemplo Pidámosle Que nosotros sigamos Ese ejemplo Extraordinario Que nosotros Seamos capaces De vivir Conforme a su voluntad De vivir Conforme A su palabra Y sobre todo De seguir Cada día Fielmente Sus pasos Que el Señor Nos bendiga Y nos acompañe En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En este momento El Sacerdote Se dispone A lavar los pies A dos de sus discípulos En representación De la comunidad Que este gesto De Jesús Sea para nosotros Una oportunidad Para comprender Lo grande Que es Amar Y servir Con humildad Y sencillez El Sacerdote El Sacerdote Seguimos Enrique Y Abrí合os Oh Un 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 Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio mil y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. concédenos Señor participar dignamente en estos misterios porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio se realiza la obra de nuestra reacción por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual verdadero y eterno sacerdote al instituir el sacrificio de la eterna alianza se ofreció primero a ti como víctima salvadora y mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo cuando comemos su carne inmolada por nosotros quedamos fortalecidos y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros quedamos limpios de nuestros pecados por eso con los ángeles y arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria todos con adentro alza tus manos iglesia Hosana, 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 Hosana Con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Obispo Gustavo y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos de todos los miembros de esta parroquia Nuestra Señora de Coromoto de todos nuestros familiares, amigos acuérdate Señor de todos los venezolanos de todos los hombres y mujeres del mundo entero y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el Día Santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé Mateo, Simón, Tadeo Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Obispo Gustavo y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos de todos los miembros de esta parroquia Nuestra Señora de Coromoto de todos nuestros familiares amigos conocidos de todos los hombres y mujeres de fe y de buena voluntad de Venezuela y del mundo y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de San José su pozo la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Pemente, Sisto Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisómodo, Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concedenos en todo tu protección Hacenda Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica esta ofrenda Padre, haciéndola perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres tomó pan en sus santas y venerables manos elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todo poderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Padre, haciéndola perfecta libre Jesús el Señor vive Jesús el Señor el Señor Del mismo modo acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, iludió a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será reclamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquiseded te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también Señor de tus hijos todos nuestros familiares, amigos, conocidos y juntos que los han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concédenes el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores y hermos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro felicidad y perpetua Águeda, Lucía y Necesidia, Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas, los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén, Amén, Amén Llenos de alegría por ser Hijo de Dios cantemos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Amén, Amén, Amén Santo y privado sea tu nombre Amén, Amén amén, Amén amén, Amén amén, Amén Amén, Amén Amén Amén, Amén Amén, Amén Amén, Amén Amén Amén, Amén 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 Nuestro Padre, cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros, perdonamos a Dios sobre ti. Vino los días, la eternación, nación, Señor, de todo mal, de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz a nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, lo dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, con tu espíritu. Querido hermano, que la paz del Señor esté en tu corazón, en tu hogar y en tu familia. Amén. Este es el cordero de Dios, este es el cordero de Dios, que grita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, lo dijiste en tu hogar y 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 en tu hogar. Señor Jesucristo, lo dijiste en tu hogar y en tu hogar y en tu hogar y en tu hogar. Hermanos, hermanas, este Jesucristo es el cordero de Dios, que grita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Querido hermano, querida hermana, te invito para que desde allí, desde tu hogar, realices tu comunión espiritual. Pídele al Señor, a Jesús de Eucaristía, que entre en tu corazón, que entre en tu vida y permanezca en ti hasta la eternidad. Amén. 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 Él no lo llama Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final Yo le resucitaré Yo le resucitaré Jesús Yo le resucitaré 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 En esta Eucaristía Yo le resucitaré Te doy gracias Por llamar a esta cena Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré Jesucristo En la luz De la luz Kimm, belum En cada chis Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza, establecida por mi sangre. Cuantas veces lo beba, háganlo en memoria mía, dice el Señor. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, así también perezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecer a Dios primeramente por permitirnos celebrar esta Eucaristía, este Jueves Santo, en este día tan especial para todos y cada uno de nosotros. Agradecer al Ministerio de Música, al Divino Niño, agradecemos también a todos y cada uno de ustedes que han vivido esta Eucaristía pues a través de estas redes sociales. Les invito a que nos mantengamos unidos en la oración, especialmente en estos días del Trigo Pascual. Unirnos profundamente en oración, unirnos profundamente a Jesús. Ahora, en breves minutos, daremos inicio a la adoración eucarística. Hoy, pues nos imparte la bendición, dado que esta misa sigue en continuación con los misterios que hemos de celebrar durante este Trigo Pascual hasta el Sábado de Gloria. Entonces, como les decía, les invito a unirnos en breves minutos a la oración eucarística. Jesús presente en la hostia santa, expuesto en la Sagrada Custodia, para que nosotros, desde nuestro hogar, desde nuestra casa, en unión familiar, pues le adoremos en espíritu y en verdad. Dispongámonos, pues, a ofrecer al Señor nuestra vida y nuestro corazón. Que el Señor les acompañe y siga derramando su gracia, su amor y su misericordia en todos y cada uno de ustedes. Amén. 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 En su corazón, en nuestra madre, en nuestro suelo, y es de María la nación. En nuestra madre, en nuestro suelo, y es de María la nación. En nuestra madre, en nuestro suelo, y es de María la nación.